Muchos perros confunden el cariño que les puedas dar con juego. En el momento que te sobrepasas en caricias o abrazos que le puedas dar al perro, este lo puede confundir con juego muchas veces. Y es por el motivo por el cual se suben constantemente, porque demandan cariño y está confundido con el juego. Fijaros en esto. Fijaros en donde va ahora. Mirad. Mirad. Va hacia su pelota. ¿Lo veis? Es decir, confunde el juego, el cariño con el juego excesivo. Eso es uno de los problemas que hay que tratar en casi todos los perros para que paren.